Bueno, vamos a aliarnos con el VMWare y el Ubuntu, ¿vale? Lo primero que estoy haciendo es quitando cosas de mi ordenador para dejar sitio, porque fijaros que en equipo tengo en D, bueno ya tengo 32 GB libre, ya más o menos puedo hacer algo de sitio, pero antes tenía muy poquito entonces le estoy pasando un tardisco duro y ahora me voy a descargar el Ubuntu, os metéis en ubuntu.com voy a preparar ya los apuntes ya que estoy descargar Ubuntu vamos a ver estoy haciendo los apuntes de las dos cosas a la vez primero el VMWare y luego el Ubuntu y lo vamos a hacer todo el mismo día, vamos a instalar primero el VMWare que a alguno no le va a caber pero bueno si no le cabe, pues un poquito de vaselina bueno vmware ubuntu entonces lo primero que vamos a hacer es descargarnos el Ubuntu el Ubuntu, el sistema operativo que vamos a instalar instalaré también igual a Linux porque es que la junta nos dice que instalemos no sé cómo lo veréis pues bueno, lo instalamos los dos primero instalamos uno aprendemos a usarlo es muy fácil y luego instalamos el otro y aprendemos a usarlo también vale voy a poner aquí Ubuntu Ubuntu voy a poner nada más que la parte de descargar Ubuntu voy a poner que Ubuntu cuidado o sale en inglés vale www.buntu.com desktop es decir, escritorio nos descarga una versión de escritorio nos podemos descargar otra pero y da un lado Ubuntu bueno nos dice la versión y nosotros vamos a descargarla 14.04 vale decir vamos a ver entonces usamos vamos a ver y 14.04.4 RTS Es la versión Que te recomiende La página Vale Vamos a ver Y nada Pone la descarga Lo estoy explicando por Y luego esto Que a ver si se me va a liar alguno No pagar Pagar no a un gusto Es gratis A ver que puedes ayudar Vale En la siguiente página Haz clic en Y esto es lo que os he dicho El inglés Not now Take me To the download No ahora Llévame A la descarga Ojo eh Y ya está Un giga cuba Pero rapidito Entonces lo que haremos Será que me lo descargaré yo Y luego ya Ustedes lo vais Copiando Vale